La ONG para el Desarrollo por Diversa, Progreso y Diversidad continuaba en la tarde de este miércoles con el funcionamiento de su campaña de sensibilización y educación para el desarrollo con los objetivos del milenio y los derechos humanos como pieza fundamental. En esa ocasión la actividad se dirigía a mujeres que participaban así en un taller organizado en colaboración con la Asociación de Fibro Campiña. Es una campaña de educación para el desarrollo que tenemos en varios pueblos de Andalucía y que consiste en trabajar con diferentes actividades los objetivos de desarrollo del milenio y derechos humanos. Parte de esas actividades son hacemos una gincana de juegos cooperativos con niñas y niños de primaria en los colegios, trabajamos con jóvenes en los institutos de secundaria haciendo también talleres de sensibilización, ofrecemos talleres de microteatro y talleres de igualdad de género con asociaciones de mujeres. Dentro de estas actividades siempre lo que tenemos es el objetivo también de dar herramientas para la acción. Entonces con todas estas actividades lo que tenemos es unos resultados, de las gincanas sacamos dibujos, de los niños y niñas nos hacen dibujos con todo lo que han aprendido, los talleres de jóvenes nos hacen unos árboles de soluciones, de posibles soluciones. Con el microteatro pues se supone que se les da la herramienta un poco para actuar y para estar en la calle presentes de otra forma y con los talleres de igualdad de género llevamos la fotografía e intentamos siempre producir unas cuantas fotografías de denuncia y de detección de desigualdades. Contándose con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación de la Junta de Andalucía, esta campaña se desarrolla en Córdoba, Granada y otros pueblos de Málaga donde tiene su sede la ONG Prodiversa. El taller de ayer se basaba en la igualdad de género. Pues consiste un poco en sensibilizar y detectar las desigualdades de género a través de diferentes dinámicas y siempre desde la propia experiencia, siempre desde lo vivencial. Entonces a través de varias dinámicas intentaremos detectar las desigualdades de género de nuestro alrededor, desde nuestras propias experiencias. La próxima semana se impartirá el taller de teatro para completar así las actividades desarrolladas en Marchena e iniciadas a finales de enero en el IES López de Arenas. El taller lo que consiste es en aprender un poco teatro de calle, el aprender a desarrollar acciones de teatro en la calle, lo que se llama artivismo, que es un poco mezclar el arte con el activismo. Y es un poco teatro de calle, teatro de denuncia social. Marchena acogerá además una exposición donde habrá un resumen de todas las actividades desarrolladas por Prodiversa durante el desarrollo de esta quinta fase de la citada campaña iniciada en el año 2008. El final de la campaña, todas estas actividades se resumen luego en una exposición conjunta que vamos a traer también a Marchena. Entonces con todos los resultados que tengamos, los dibujos, los árboles, las fotografías, el teatro, con todos los resultados se va a hacer una exposición conjunta en Marchena, no sabemos dónde, pero me imagino que os dirán el sitio para que la gente pueda también un poco aprender de lo que se ha hecho y que se visibilice también todo lo que se ha llegado a producir en el pueblo. De esta manera, con el taller celebrado ayer, se inicia el programa de actividades propuesto en esta ocasión desde el Área de Asuntos Sociales con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta es la primera actividad que se va a realizar referente al día 8 de marzo. Es un taller de igualdad de género, después tenemos previsto un microteatro que sería el miércoles que viene día 25, sería la Asociación de la Muralla, tenemos previsto la carrera de la mujer que sería el 8 de marzo, después tenemos también el día 4 cine en Cine Planelle y tendríamos también una charla-coloquio con mujeres del Polígono Sur de Sevilla. También tenemos previsto un viaje cultural, o sea que todo eso es lo que entraría dentro del día 8 de marzo. Tendríamos previsto actividades hasta casi último de marzo aproximadamente.